De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Con unas personas que les cuesta mucho sonreír Que tienen sus caritas cerca porque han sufrido mucho en la vida Yo por ahí le decía a una persona Mira le decía Cuando vayas llegando a un lugar Y que tengas que llegar y decir hola Y sonreír Empieza a sonreír antes Cuando vayas ahí a llegar a la casa Así A lo mejor va a ser una ficción Así un poco fingida Mientras te preparas Pero cuando vas a llegar frente a la persona Te va a salir del arma y te vas a ir acostumbrando Ese rostro duro Ese rostro seco Por los sufrimientos que se han tenido Por las desilusiones Por los fracasos Tantas cosas Que va quedando nuestro rostro Pero también Ahora nos acordamos de toda la vida linda Que hemos tenido De ese amor del Señor Y tengo que sonreír y decirle gracias Y eso va a ir quedando nuestro rostro Ah, el ejercicio de ayer Bueno ¿Cuál va a ser nuestro ejercicio de hoy? El ejercicio para los pies Y miren lo que nos dice Josué 1.9 No tengas miedo Ni te acobardes Porque el Señor Tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Palabra de No tengas miedo No tengas miedo No te acobardes Porque el Señor Tu Dios Está contigo Vayas donde vayas Está ahí Tú no lo ves Acordémonos En esa En esa historia De la huella Lo cierto Que la persona Había con Jesús Feliz Ahí en la playa Caminando Y de repente La persona Grandes problemas Y se da cuenta Que había una pura huella Y se enoja con el Señor Le dice ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Cuando más te necesitaba Y el Señor Con su sonrisa Su paz Y su paciencia Que nos tiene Le dice Mira hacia atrás Esas huellas Están más hundidas Sí Le dice Bueno Son las mías Porque yo te llevaba En brazos Siempre Nosotros A veces No lo vemos Porque no le damos importancia Porque no se lo pedimos Así que ¿Y por qué los pies? ¿Cuál será nuestro ejercicio Para los pies? Anda siempre Por los caminos Que Dios te indique Andar siempre Por los caminos Que Él nos indique Haciendo su voluntad Siempre tenemos Dos caminos Nuestros pies Nos llevan para allá O para acá Entonces tenemos Que decir Señor Que mis pies Siempre vayan Donde tú quieres Que yo vaya Que vaya y camine A ver ese enfermo Cuando pueda Cuando nos normalicemos O si yo ahora Tengo que salir Que mis pies Me lleven A lo que yo Realmente Tengo que hacer Y con las personas Que yo me encuentre Les lleve tu amor Les lleve tu paz Les lleve tu consuelo Les lleve tu luz Y no les lleve La crítica La división El pelambre La queja Entonces el ejercicio Hermano Hermano Querido De hoy Lo juntamos Con los Mis pies Tienen que caminar Hacia Llevar esa luz Del Señor Y mi rostro Tiene que acompañarlo Y mi lengua También tiene que hablar Cosas positivas ¿Me fijas? Como es todo un conjunto Este ejercicio Me ha servido Para que yo piense Positivo Para que ese pensamiento Llegue a mi corazón De mi corazón A la lengua Que salga Amor Que salga Paz Que salga Prudencia Y de ahí A mi rostro A mi rostro Que va a sonreír A mi rostro Que se va a demostrar Que llevo ternura Que llevo paz Y de ahí A la acción Pues Ahí a los pies A caminar A caminar Al camino Del Señor En ese lado Que Él me indica Que muchas veces No es el que yo quiero Muchas veces No es el que a mí me gusta Pero yo le he dicho Señor Que se haga tu voluntad Y como se haga tu voluntad Hoy día Nuestro ejercicio es Andar siempre Por los caminos Que Dios Nos indique No sé cómo alabarte Ni qué decir Señor Confío en tu mirada Que me abre el corazón Toma mi pobre vida Que es sencilla ante ti Florecerá la dicha Por lo que haces en mí Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gracias por tus palabras, gracias por el amor Gracias por nuestra madre, gracias te doy Señor Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón Gracias por que nos quieres juntos en ti Señor Gloria, gloria a Dios 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 Gloria, gloria a Dios